Somos fichas de ajedrez en un juego de poder Es necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras unos mueren de hambre Otros derrochan dinero y tiempo en cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo ¡Suelta! ¡Oye, Roder! Mira bien Todo mal y todo está al revés Tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Y se abre el suelo bajo nuestros pies Y cae, no estoy portadón Desde sobre las ruinas de la torre de Babel De nuestro trato ya no queda nada No te hemos dado lo que tú esperabas Roto el corazón A una sangre de dolor Por timón en un grupo de invidentes Que se han callado en este mar de gente Nada importa ya Nada tiene su lugar Se puede respirar Tanta desolación de lágrimas al viento Y va una cruz en medio de la protección Mira bien Mira bien Todo mal y todo está al revés Y tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien Que se abre el suelo bajo nuestros pies Y caerás No importa dónde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel Es necesario que te hable del tema Están pasando problemas O te sepas o te condenas Hay unos en el alto La una es la pena Otros en el barrio Se les trocen las penas Rema Tu alfalto se te quema Lo veo en sangre en la escena Lo que tú aceptas Jesucristo Y me pongo el emblema Me recojo y cambio el sistema Ciegos, estúpidos e indiferentes Vas a pueblirme, ricos e indigentes Basto de cortar Que no sabe a dónde va Somos dichas de un ágebre siniestro Para apostar en pleno a nuestros muertos Juego de poder Sembrar fuego por doquier Los hombres de razón Es que tiene extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda el eco de la decepción Acúchate que se te acaba el tiempo De abrir los ojos antes del abismo Será lo mismo Mi sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo Debes espaldar dentro de la gente De lo que mata ser indiferente No des la vuelta A la tormenta Porque al final serás quien pague la cuenta Quiero que lo atrapa la gente En el mundo entero En el mundo entero A veces sufrir te enseña a huir Deja de fingir No esperes a morir En esta selva de cemento hay que resistir Empieza a brindar para recibir ¡Mirada bien! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se vive en guerra Hablo por mi tierra No quiero ver, Nadel Y mira bien ¿Qué vas a hacer? Se vive en guerra Hablo por mi tierra No quiero verte a nadie Mira bien, todo va mal y todo está al revés Tal vez alguien la segunda vez para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien, se abre el suelo bajo nuestros pies Y caerás tu importa donde esté sobre las ruinas de la torre de Babel Oye despierta, despierta de tus valores bro No es que tus sentimientos mueran y enfócate en hacer bien España, es un gusta para la historia W, con Yandel, David Bilbal